Buenos días, nueve de la mañana, hora Los Ángeles. Kibu ya tienen sus boletas para el concierto del ocho. Música, humor, danza. Mejor dicho, todo lo que a ustedes les pueda ocurrir va a haber ese día. Pero sobre todo, buena onda. Sobre todo, solidaridad. Así que nos vamos a poner la diez, sí o no. Yo me muero por verlos a ustedes. Me muero por ver las caras el ocho de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá. Así que les dejo aquí el swipe up para que compren sus boletas.